Es que también viene desfilando, amigo. Además, casi ni te notas con la cachiza roja que llevas. No te vayas a perder. Es claro, alegórico también. Muy bien, muy bien. Ahí vamos viendo, no da cuenta, el paso de la academia de Chingo Virgo. La familia presente. Chingo Virgo tiene años. Bravo, bravo, un aplauso para ellos.